que la paz del señor sea con cada uno de ustedes hermanos semana que alegría que privilegio para este servidor poderme dirigir a usted reciba un caloroso saludo un caloroso abrazo desde la distancia mi nombre es mario coca pertenezco al grupo de oración tierra nueva de la comunidad del buen pastor grupo carismático diosesano que pertenece a la diócesis de arlington para mí es un honor un enorme privilegio un honor una alegría enorme poder dirigirme a ustedes por medio de esta plataforma poder compartir unos versículos de las sagradas escrituras así es que yo le invito que cuando usted se conecte a esta plataforma y pueda gozar de este momentito por favor póngale pausa póngale pausa al vídeo busque las sagradas escrituras y busque en el evangelio de san mateo evangelio de san mateo capítulo 6 vamos a meditar del versículo 25 hasta el versículo 30 evangelio de san mateo capítulo 6 versículo 25 al 30 mire que hermoso lo que nos dice ahora el señor por medio de la palabra de dios vamos a titular esta pequeña meditación la grandeza de dios ahora que estamos ya terminando lo que es el tiempo de navidad y estamos a unas escasas horas de iniciar con el tiempo ordinario el señor nos va a mostrar su gran amor su gran misericordia la grandeza enorme de dios mire lo que dice en el capítulo 25 perdón versículo 6 capítulo 25 del evangelio de san mateo por eso yo les digo no anden preocupado por su vida con problemas de alimentos ni por su cuerpo con problemas de ropa no es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa fíjese en las aves del cielo no siembran ni cosechan no guardan alimentos en graneros y sin embargo el padres del cielo el padre de ustedes las alimenta no valen ustedes mucho más que las aves quien de ustedes por más que se preocupe puede añadir algo a su estatura porque se preocupan tanto por la ropa miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen pero yo les digo que ni salomón con todo su lujo se puede vestir como una de ellas y si dios viste así el pasto del campo que hoy brota y mañana se echa al fuego no hará mucho más por ustedes que poca fe tienen palabra de dios mire que hermoso lo que nos recuerda nuestro señor el día de hoy dice que las aves ni siquiera cosechan ni siembran ni guardan pero más sin embargo dios ese dios que tanto ama las aves lo ama dice la palabra de dios más a usted y a mí dice que ya no se preocupan de todas estas cosas de plantar de guardar pero dios sin embargo por su grandeza por su gran amor se asegura de que ellos tengan alimento ojo con esto yo no estoy diciendo no pues ustedes deje de trabajar no claro que no porque usted y yo tenemos responsabilidades y parte de ser un buen cristiano es cumplir con nuestras responsabilidades pero la palabra de dios hoy nos recuerda que no nos preocupemos tanto por aquellas cosas que tal vez no tienen ni sentido que nos preocupemos más por hacer la voluntad de dios y dios cuando usted pone de su parte dios también pone la parte de él mire que hermoso lo que dice el rey salomón era un rey solo puede imaginarse el vestuario o la riqueza que un rey tenía en aquellos tiempos dice el señor que ni él mismo ni él mismo tenía la hermosura de las flores del campo en otra en otra lectura dice del mire los lirios aquí dice las flores ese mismo dios que se encarga de vestir así de hermoso el campo que sabemos que dura muy poco y luego se echa el fuego ese mismo dios en carga de usted y de mí pero nada más tenemos que hacer una cosa nada más tenemos que primeramente permitirle al señor obrar en nuestra vida permitirle a dios hacer la obra en nuestra vida y mire pero mire cómo termina dice que necesitamos solamente tener fe porque mire lo que dice que en la lectura al final que poca fe tienen que dios mi señor en su gran amor y misericordia bajo la intercesión de nuestra madre santísima me les bendiga hoy mañana y siempre bendiciones 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 Gracias.